Este bus es el primer bus eléctrico articulado en el mundo. Este bus fue construido específicamente por nuestra compañía y diseñado para las necesidades del transporte masivo en Colombia. Este bus está diseñado para operaciones como las troncales de Medellín y también las troncales de Bogotá. Este es el primer bus y con este estamos haciendo todas las pruebas en Colombia para lograr la masificación en los transportes de pasajeros. Aparentemente es un bus totalmente normal y si no dijera los stickers y las calcomonías de eléctrico nadie notaría la diferencia. Primero que todo, tiene cero emisiones contaminantes, serio material particulado, que es el que causa las enfermedades, y cero contaminación auditiva. Y la diferencia técnica es que este bus no usa la combustión para desplazarse, usa la energía. Esto carga a 450 kilovatios. Tiene unos paquetes de baterías que cargan 450 kilovatios. Y como estos tenemos 9 unidades, son divididas 3x3, 9, en 3 paquetes de batería. Y básicamente eso es todo lo que opera el bus. Los motores eléctricos están pegados a las ruedas del eje central. Son dos motores eléctricos de 180 kilovatios. Esto se carga con pistolas que le entran 200 kilovatios hora. Quiere decir que carguen dos horas y media. Con dos horas y media de carga de electricidad, nos da para aproximadamente 350 a 400 kilómetros de recorrido. Hoy estamos celebrando que alcanzamos un récord histórico, nunca había sido intentado a nivel mundial, y es el traslado de un articulado eléctrico de una ciudad a otra tan distante. Bogotá y Medellín la separan 400 kilómetros. Hizo el trayecto con una sola recarga. Recargó en Bogotá y no recargó hasta llegar a Medellín. El viaje Bogotá-Medellín nos contó 157 mil pesos. Si hacemos ese mismo viaje, Bogotá-Medellín, con un bus a diésel, se come en galones, estamos haciendo la cuenta que son 485 mil pesos. Hay un ahorro claramente del 65% ahí. La gente tiene un mito del rango de kilómetros que puede andar un vehículo eléctrico con una sola carga. Dice, ¿qué pasa si yo me subo en mi carro eléctrico? Entonces, ¿dónde recargo? ¿Qué pasa cuando se me acabe la energía? Entonces, nosotros queríamos disolver ese mito y decir, miren, si un bus eléctrico de 18 metros puede hacer Bogotá-Medellín, un carro eléctrico, cualquier tecnología vehicular eléctrica compacta y sólida, puede darle un rango muy bueno. Y siempre expresamos que la masificación haya electrolineras por todas las ciudades. Todos los sistemas que no sean eléctricos hasta el momento tienen emisiones contaminantes. Utilizan tecnología antigua que quema fósiles. La única tecnología limpia disponible ahora en Colombia es la eléctrica, que es cero emisiones. Si tuviéramos una flota en la ciudad mayoritariamente o totalmente ideal, en un mundo ideal, eléctrica habría cero emisiones. Y el transporte masivo, por datos de la ciudad de Bogotá, es el 30% de las emisiones que hace una ciudad. Entonces, reduciríamos enormemente la huella de carbón, enormemente, con tecnología eléctrica vehicular. Ya esa cuestión de llegar a la casa con el cabello voliéndole a humo, la ropa a humo, ya eso ya no, se hicieron emisiones. También, no, no ruido, mucho confort, acelerador, el asiento, el timón, mucho confort, para todo, más suave que cualquier otro vehículo de combustión, y mucho torque, este bus tiene mucho torque, a 392 caballos de fuerza. Tenemos otro sistema que se llama arranque en pendiente, o le llamamos hit-hold, que es este botón. Cuando suben una pendiente, puede ser la pendiente 17, 18, 20 grados, la pendiente que sea más brava. Llego, lo oprimo, suelto el freno y acelero, y no se devuelve el bus para nada, arranca. Así tenga el peso que tenga, no se devuelve para nada. El bus en este momento está cargado con canecas llenas de agua. La función es simular que hay 160 pasajeros. A cualquier articulado, en la tipología de transporte masivo en Colombia, le deben caber 160 personas. Entonces, nosotros necesitamos simular el peso de esas 160 personas para hacer las pruebas. Para simular con 160 personas, ¿cuánto anda? Para mí es la opción más viable, además en potencia. La gente tiene muchos mitos que hay que romper. Que un bus eléctrico no sube. Que un bus eléctrico, que los buses a gases se cuelgan en la famosa estación de San Pedro, en Medellín. Este bus tiene dos motores eléctricos que van pegadas a las ruedas de la mitad. Cada motor tiene un torque de 1500 newtons. Son 3000 newtons metro. La potencia es infinitamente mayor. No tiene ninguna probabilidad de falla en arranque en pendiente. Si no tiene arranque en pendiente, vale lo mismo. Tiene mayor autonomía, ¿por qué no usarlo?